bueno lo que tenemos que hacer estamos aquí en el menú es tener presionado el botón ps del mando vamos a irnos aquí donde dice cambiar usuario seleccionamos el usuario al que le queremos cambiar el nombre tiene que ser un usuario local en este caso vamos a coger el gatito catafiera presionamos x y nos abre ya con ese nombre nos vamos hacia acá hacia la parte de arriba el menú de arriba después nos movemos a la derecha donde está el perfil que le queremos cambiar el nombre presionamos x y nos vamos a la opción que dice editar usuario presionamos x ahí nos vamos hacia abajo presionamos x nuevamente y tocamos cuadro para borrar el nombre letra por letra cuadro ahora vamos a escoger un nombre y vamos a ponerle por ejemplo el oso o el guerrero guerrero lo vamos a poner aquí que re guerrero presionamos r2 para que esté listo nos vamos a confirmar ya tenemos el nuevo nombre de usuario